Para recordarle lo que tanto quiero Traigo una rupita con mucho sabero Que bonita son mare, que bonita son La cosa de mi cortino De mirar al campo desafío Y un caballo blanco que de terciopero Que bonita son mare, que bonita son Que bonita son mare, las cosas de mi cortino Tiene una pabaña con su campanita Y una torre blanca con su palomita Tiene una collera enganchada en el pillo Donde yo cantaba con un marillo Que bonita son mare, que bonita son Que bonita son mare, las cosas de mi cortino Cantan ruiseñores, cantan los higueres Cantan secadores y los cartes Que bonita son mare, que bonita son Que bonita son mare, que bonita son Tiene una pabaña con su campanita Y una torre blanca con su palomita Tiene una collera enganchada en el pillo Donde yo cantaba con un marillo Que bonita son mare, que bonita son Que bonita son mare, que bonita son Tiene una pabaña con su palomita Que bonita son mare, que bonita son Que bonita son mare, las cosas de mi cortino Que bonita son mare, 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 que bonita son mare